Paso a paso, todo indica que las aspiraciones presidenciales de Marcelo Hugo Tinelli van tomando forma. Y ante la mera posibilidad de imaginarlo sentadito en el sillón de Rivadavia, Daddy Brieva no contuvo el impulso de batatearlo sin atenuante, doña. Fiel a su estilo frontal como un piquete de ojos, al humorista no le interesó caretear su opinión ni un cachito así, che. La viene llamando a mi mujer. Vamos a escuchar lo que decía Daddy Brieva cuando le pregunta en Rosario 3, muy interesante reportaje, sobre la candidatura de Tinelli a lo que sea. Llamate al Mebreón, llamate a la Metropolitana, mandate a tu Ancana. Vos decías antes Miguel Gobernador, ¿te lo imaginás a Tinelli presidente? A ver, me lo imagino porque en estos contextos de este mundo progresista y este país postmoderno se puede dar todo. Digo, pues sí, 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 digo, la Chippy fue panelista de Doman. No es uno, es Doman. Después de datos que hoy se ha barateado todo y cualquiera puede jugar cualquier cosa. ¿Cómo? Después de datos que hoy se ha barateado todo y cualquiera puede jugar cualquier cosa. Sin tener ningún tipo de título ni de nada. Lo único que nosotros queremos es ser feliz hoy. Consuelo es que la aceptación de la gente ya con eso se habilita. ¿Me dan ganas de tenderle una mano a la persona que está mal? Pero de todas maneras, también pienso que algún día se va a volver a la seriedad. Hoy es un día de fiesta, yo voté por esta. Vamos a abrir el cuarto y último tópico que es fortalecimiento democrático. ¿Qué le contesta? Salvo, salvo camino. ¿Y qué te dicen? Hoy veo mucha gente preocupada. ¿Qué quieren? ¿Fama? ¿Guerra? ¿Es una orquia? Yo estuve el fin de semana en Jujuy y la verdad que la gente está muy preocupada. ¿Y sí? Preocupada con las tarifas, fundamentalmente. ¡Mamá, cortaste toda la luz! En algún momento vamos a tener que dejar de ser tan pedotudo y tan... Y tanta jiruda y vamos a tener que volver a lo nuestro, a la esencia. ¿Verdad, guarda que abro? Ahí está, viva Perón, viva Perón. Juan, cuando vamos a algunos de la fantasía... Sí, pegame, pegame, llándome Roca Salva. Por ejemplo, Marcelo Tinelli que se postula, que no se postula. Escuchen, escuchen. En algún momento vamos a tener que dejar de ser tan pedotudo. Lo medimos a Tinelli, tiene una imagen positiva. Tratando de ver el lado positivo de las cosas. Del 34%. ¿Qué? Hicimos una pregunta directa que nos está publicada en este informe, si lo votarían a Tinelli en una elección presidencial. Dios libre y guarden, Dios nos lo permita. El 5% dijo que lo votaría seguramente, pero bueno, hay un porcentaje del 15% adicional que dice que probablemente lo votaría. Mientras tanto, ¡a cruzar los dedos! ¿Cuánto estás hablando como inteligente que tiene ganas de hacer política, no? No, no sé si es con ganas. Yo siento que uno puede servir al país de muchos lugares, Luis. Uno puede servir al país de muchos lugares, Luis. En el trabajo que hace, en la profesión que tiene, desde un lugar honesto, de trabajo, de servicio, de vocación, de ayudar realmente a la gente. 15 pesos sale un pati acá. Con 15 pesos, con 15 pesos me...